¿Qué es la Universidad Nacional de Tucumán? Como 130 pre-inscriptos y que luego en diciembre hicieron su inscripción como confirmando esa cantidad, de lo cual hay como 21 o 22 de Jujuy. Y dividimos de lo que es Tucumán con Salta, ¿por qué? Porque aquellos que están haciendo el curso de ingreso en medicina, que vienen desde agosto del año pasado y que va a llegar hasta marzo de este año, con los simulacros de examen, son los que van a rendir para cursar su carrera acá en Salta, o sea como sede de Tucumán, pero acá en Salta, en una cantidad aproximadamente de 60, que van a ser los que van a empezar el primer año de medicina hasta completar la carrera. Recordemos que el sexto y el séptimo año, el interhospitalario de lo que son de Salta ya se está dictando desde hace muchos años, acá por convenio que tiene la Universidad de Tucumán con los hospitales. Lo importante de esto que tienen que saber los jóvenes es de que en Salta del 2 al 6 de marzo hay que confirmar las inscripciones para los que van a rendir en Salta. Ahí es que por ser de Tucumán y las condiciones las pone Tucumán, es de que los que tienen el orden de mérito, los 60 primeros, son los que van a empezar a estudiar acá en Salta. O sea que aquellos que quieran estudiar en nuestras aulas tienen que rendir en Salta. Por supuesto que nosotros estamos preparando, hemos empezado casi con 900 jóvenes y nos habían quedado ya como 400. Hay muchos de los que hemos preparado que también van a ir a rendir a Tucumán porque quieren cursar su carrera en Tucumán. Es más, el año pasado hemos preparado jóvenes que han entrado en La Rioja y en Córdoba. La buena noticia es que lo que han rendido y han ingresado en el 2014 ha triplicado lo que era una costumbre de Salta. El Salta tenía un promedio de 20 ingresantes en Tucumán. Cuando lo hemos empezado a preparar nosotros con el curso de ingreso, el año pasado entraron 49 en Tucumán y 10 entre Córdoba y La Rioja. Y este año ya tenemos algo que es mucho mejor. No solo lo hemos preparado para que rindan en Córdoba y en Tucumán, pero sino también que acá, para que rindan y cursen en Salta. Entonces, reitero, del 2 al 6 de marzo deben confirmar su inscripción. Lo que van a rendir acá se tiene que presentar en la Facultad de Ciencias de la Salud. Los exámenes para los que van a rendir son los días 11, 12, 25 y 26 de abril.